Hallar la traza de la matriz A más B. Acá tenemos la matriz A y también la matriz B. Así que escribimos traza de la matriz A más B por propiedad esto es igual a la traza de la matriz A más la traza de la matriz B. Así que ¿cuánto es la traza de la matriz A? ¿Qué es la traza? La suma de los elementos de la diagonal principal, o sea, esta diagonal sería 4 más 2, con todo y signo, ¿de acuerdo? Más 4 más 2, más ahora la traza de la matriz B, aquí está la matriz B. Sumamos los elementos de esta diagonal llamada diagonal principal, más 7 más 7. Listo. ¿Cuánto será esto? 4 más 12, 6, más 7, más 7, sería 20. Así que el resultado sería 20. Fin del ejercicio. No se olviden de esta propiedad, ¿de acuerdo? Para encontrar más ejercicios de este tema y de otros temas pueden entrar a esta página cuyo link se los dejaré ahí abajo en la descripción. Solamente tienen que hacerle clic en los enlaces y aparecerá el video explicado en YouTube.